Pero ahora me tengo que ir a un amigo de la casa, que lindo tenerlo de nuevo tocando. Una vez escuché por ahí, Brian no toca más. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que Brian anda retojado? Dije, sí, es adolescente. ¿Cómo anda amigo Brian Hacedelo? ¿Cómo le va? ¿Andas bien? ¿Andas bien? Pero muy bien. ¿Qué es esa locura de que querías dejar la música? ¡Estás loco! Escuchá, con todo ese talento que voy a tener, no vuelvas a decir algo así. Más vale que te inventen un romance o algo así, pero no aceptar ruido con eso. La música es linda. Mirá, los que te apreciamos y que te queremos, no, decíamos no. No, la vamos a agarrar de las orejas y que vaya a tocar otra vez. Ni voy a preguntar a papá que pira el tema. ¿Cómo anda amigo? Buenas tardes. ¿Quién te acompaña hoy? Hay uno más hoy. No hay dudas. Leandro Gómez en el barco, un gran amigo, una gran persona. Reciente que decía, todo es de negro. Sí, sí, muy bien. Están impecables, chicos. Están impecables. Si faltó la cordonita, tenemos ahora una segunda cordón también. ¡Ah, muy bien! Vamos a crecer un poco más. Sí, sí. ¿Y en qué andas, Brian? ¿Sigue la peña o no? Sí, sí. Ah, sigue. Y le vamos a contar. Bien, ahí en las redes sociales. En las redes sociales. Y hay actuaciones porque yo creo que los fines de semana estás en la Peña de la Ciudad. Andas por todos lados. Por todos lados. ¿Y este fin no tenés algo? Sí, este fin de mañana tenemos de Baco del Puente, en el Paseo de Verás. En el Paseo de Verás. Bien, ahí. Claro. Y lo importante es tener trabajo. Pero te pagan, ¿no? O te invitan no más. Sí, me pagan. El 12 estamos en La Bailanta Chamamecera, un gran abrazo a los míos de El Vés. Sí, a bailar chamamese. Su tercera, cuarta edición. Así es. Si estoy en la conducción, en los trismes, de la tele. Nos vamos a ver. Estamos el domingo 12. 12 están ustedes el domingo. Bueno, buscadme ahí y vamos a hacer una notita. Los quiero escuchar tocar. Ustedes son músicos, no están para hablar, están para tocar a ver. Pero hay una serie de su conjunto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.